Enfócate en ti, en tus metas, porque la gente es pasajera y quien quiera estar a tu lado No estará para siempre, en las buenas y en las malas, te lo dice Charita Lice, Charita Lice, Charita Lice, la chimita del amor Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti Sin tu amor, no sé vivir Te amo Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Gracias por compartir un pedacito de tu vida conmigo Te amo Si no estás conmigo no soy feliz No soy feliz Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti Es que no puedo estar sin ti Si tu amor, no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti Si tu amor, no sé vivir Si tu amor, no sé vivir Si tu amor, no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí Y esta canción para todos los corazones enamorados Y así bailamos Saca tu parejita, mi amor Cintura, cintura, cintura Cadera, cadera, cadera Así, así, mi vida Así, así, mi vida Cuévete con su voz Sopateadito, ey Sopateadito, ey Sopateadito, ey Sopateadito, ey Sopateadito, ey Sopateadito, ey Sopateadito, ey